Música Bueno, aquí vamos camino de las tumbas a 10 O sea, a 10 Eso, a 10 Nos hemos metido ahí por unos callejones Pero hombre, acortando camino Estaba a 15 minutos Sí, 15 minutos Del Badi Que nosotros llevamos el Max Me Que la verdad que hasta ahora Va a ser estas callejuelas Y estos callejones aquí, la Medina Del Soco nos ha sacado ya un par de veces Entonces merece la pena Te descargas el mapa y luego offline Va muy bien, la verdad Por lo menos nuestra experiencia ha sido buena Mira, este minarete también se veía desde arriba Ah, sí Vamos, es lo que te he dicho siempre Hay minarete cada 500 metros Este también tiene el horario de Ramadán hasta las 3 Y vale igual también 70 Cada una, ¿vale? Y aquí lo tienes ¿Está bien? Sí, vamos a ver Es que yo creo que además No me he fijado Luego lo vamos a comparar Porque es que es el mismo tique Para todo Y simplemente lo sellan Como hacían en muchos templos de Alitaya ¿Te acuerdas? Ah, sí El tique es el mismo Y va cambiando el sello Claro Bueno, vamos a ponerlo en la cola, ¿no? Sí Esta se supone que eran las tumbas de los que eran las enterpantes de los que trabajaban para ellos En el palacio con ellos, pues, también los enterraban, pero fuera Ah, la Solana, vamos Es que los enterraban de lado, mirando hacia la meca, ¿no? Sí Mirando hacia la meca Por eso las tumbas Están para arriba Por eso las tumbas son muy estrechitas Porque están de lado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta además se supone Por lo que yo he buscado Que es una sala de oración, ¿era? Y luego Supongo que a raíz de ahí Sería que empezaron también Bueno, están justo haciendo la llamada aquí al lado Oh, sí Están haciendo la llamada al rezo. ¿Ves? Todo esto eran sirvientes del sultán y tal, que no eran tan importantes y los ponían por alrededor. Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación de las tumbas sadí. Aquí detrás tenemos algunas tumbas más. Lo que pasa es que estos son de gente menos importante. Sí, las importantes ya las habéis visto. En la sala de las columnas así, todo alumbradito de blanco. Las tumbas sadíes datan de la época del sultán Ahmed al-Mansur, que fue el primero en ser enterrado aquí en 1603. Y está enterrado en la sala más famosa, que es la que hemos visto, la blanquita y tal. Bueno, ahí está la gente más importante, digamos. Y luego pues el sultán Muleis Meil, creo que se pronunciará así, ordenó destruir todo lo que fuera de la época de los sadíes. Entonces fue él mismo que saqueó el palacio El Badi, que hemos estado antes. Pero las tumbas no las destruyó porque es algo como muy sagrado. Prefería no meterse. ¿Qué hizo? Las amuralló. Las amuralló todas y las escondió aquí, las dejó aquí. ¿Y luego las descubrieron? Se descubrieron, espérate que te lo digo. En el 1917. Bueno, y aquí estamos dando la explicación con la llamada al rezo de fondo. Sí, y con público también. Sí, bueno. Bueno, y son patrimonio de la humanidad este, en 1985. También, datos importantes, son patrimonio de la humanidad. ¿Qué? Así que nada, yo pienso que hemos dado un poco de información completita. Escuchad, escuchad. La voz que tiene, cuando ese tío se ponga ronco, ¿quién llama? Bueno, vamos. Vea, aquí tenemos más tumbas, pero lo que siempre hemos dicho, de gente menos importante. Tipo sirvientes, trabajadores, cosas así, vamos, que está lleno el palacio de tumbas, en verdad. Por este lado, más. Como que esto es un pequeño cementerio. Qué bien, qué bien, qué listo es mi novio. Las conclusiones que saco. En el Lala de Saúdebram, el polio fue retirado de las superficies de los mosaicos en el flujo antes de la restauración comenzar. ¡Vamos! 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 mira mi samosa no sé si se aprecia tío no sé si se ve mira pero están ahí fuera y no todo eso por favor y me da algo por favor pero mira de eso yo no podría trabajar aquí ni de coña vamos bueno aquí detrás tenemos una de las 19 puertas de marraqués fue construida en el siglo 12 se llama la entrada oficial a la caspa real que es en el sur de la medina y toda la muralla tiene unos 15 kilómetros no sé si nos estaréis escuchando bien porque claro aquí estamos en medio de dos carriles en medio de un paso sebra en mitad de la calle mira coche para allá coche para acá más puertas por allí bueno eso que tiene 15 kilómetros digamos de largo y separa la medina que es la zona antigua de la zona nueva vale y de altura tiene unos 10 metros la muralla entera y está hecha de arcilla creo si no recuerdo mal de arcilla y de arcilla y adobe está hecha de arcilla y adobe aquí nos van a atropellar como nos quedemos aquí vamos a vernos ya vamos a ir creo al museo de arcilla y de ahora así que ahora seguimos viendo fijarse ahí tenéis palmeras normales de verdad y si hago así una palmera falsa disimulan las antenas con palmeras falsas para no desentonar con el entorno de las palmeras normales y de la vegetación ve allí son todas normales todas normales y una palmera de plástico para esconder una antena y 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